La sala especializada única de la Corte Provincial de Justicia del Guayas negó el recurso de avias corpus a cuatro de los seis procesados por el supuesto robo de medicinas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbon Guayaquil. Los defensores de los detenidos afirman que apelarán esta resolución ante la Corte Nacional de Justicia. Durante más de dos horas, los defensores de cuatro de los seis procesados por la supuesta sustracción de medicamentos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbon Guayaquil expusieron sus argumentos para que los magistrados de la Sala Especializada Única de la Corte Provincial de Justicia del Guayas les otorgaran el avias corpus a sus defendidos. Sin embargo, la solicitud fue negada. A la audiencia no asistió uno de los jueces, por lo que Hernán Ulloa, uno de los abogados de los procesados, afirmó que no descarta llegar a otras instancias. No ha venido el juez ante el cual se propuso el avias corpus y no se ha remitido el expediente. Esta apelación al avias corpus será conocida por la Sala de la Corte Nacional de Justicia, quien será la que tome la última decisión respecto al avias corpus. Raúl Llerena, defensor de otra de las aprendidas, afirmó que el proceso está lleno de irregularidades. Argumentó que su defendida tenía un mes y medio trabajando en el área de farmacia del hospital, por lo que pedirá una revisión de las actas de recepción y entrega de los fármacos para demostrar su inocencia. Podría existir la posibilidad de que esa medicina no llegó completa hasta la farmacia. Los familiares de los detenidos tenían la esperanza de verlos salir en libertad, pero ellos deberán continuar con prisión preventiva. Ponía toda la esperanza puesta que a mí me la iban a dar la libertad, pero no es así. El pedido de avias corpus a favor de los procesados se une al recurso de apelación a la prisión preventiva presentado días atrás para demostrar la inocencia de los acusados. Gema Arabo, Telerama Noticias.